2Dance 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 5Dance 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 Es el mundo, es el mundo, es el mundo A ti tengo del reggaetón Y yo no tengo problemas con eso Yo te pido que me des un beso Y que me des un beso en mi esta ocasión A ti no tengo del reggaetón Y yo no tengo problemas con eso Yo te pido que me des un beso Y que me des un beso en mi esta ocasión Un corto aplauso para Isma Nuekovic Y se predica acá en amor